Con la expansión de los DJs más allá de los clubes y celebraciones de bodas, con eventos corporativos, fiestas en rooftops de hoteles y desfiles de moda, se ha creado la necesidad de un equipo de DJ con un rendimiento sin límites, manteniendo un diseño estético que se adapte a la atmósfera del cliente. Este equipo está finalmente aquí. Hola amigos, soy Fou, DJ, productor musical y especialista de producto para Pioneer DJ. Y estoy muy contento de poderles mostrar el nuevo sistema profesional todo en uno de Pioneer DJ, el Opus Quad. El Opus Quad coloca a los DJs profesionales en control de su música, creando armonía entre el diseño y el rendimiento, al mismo tiempo que ofrece múltiples funciones avanzadas. El Opus Quad tiene un aspecto único en su clase, posee forma de abanico con una placa superior inclinada de 5 grados, que no solo se ve sofisticada, sino que también mejorará la operación y la comodidad durante una actuación. El acabado negro mate se combina con aberturas en tonos tierra en el frente y los costados, lo que realza la estética de cualquier ambiente. El borde frontal redondeado está diseñado para que los DJs puedan descansar cómodamente. El nuevo diseño de los laterales del Job Wheel o plato giratorio, no solo proporciona un mejor agarre, sino que también realza la estética. Ah, y estas luces LED que ves aquí en los platos giratorios pueden ser personalizadas por el usuario y puede configurarse cada deck con su propio color para que pueda verse rápidamente cuando están en el deck 1, 2, 3 y 4. Con convertidores de tecnología ESS 32 bits, el Opus Quad produce un sonido de alta calidad que es cómodo con baja distorsión y bajo nivel de ruido, lo que facilita que el público escuche durante periodos prolongados en cualquier momento. Por primera vez en un sistema de DJ todo en uno de Finer DJ, el Opus Quad ofrece reproducción independiente de 4 decks, lo que permite una actuación de DJ versátil. Esto significa que los DJs pueden reproducir 4 pistas desde una unidad USB exportada de Rekordbox en 4 decks diferentes simultáneamente. Opus Quad es compatible con varios tipos de medios que incluyen USB-C y USB-A, lo que brinda al DJ flexibilidad de opciones. Puede usar unidades de memoria USB o un disco duro de estado sólido grande, o conectar una Mac o PC con softwares de DJs. Los DJs pueden conectarse a través del Wi-Fi incorporado para reproducir pistas de forma inalámbrica desde un teléfono inteligente, o incluso cargar pistas con Rekordbox Cloud Direct Play. Los DJs pueden incluso emparejar un dispositivo móvil usando la entrada Bluetooth siempre que lo necesiten para reproducir rápidamente una pista desde un teléfono inteligente o tableta. La unidad cuenta con 4 entradas USB en total. Un puerto USB tipo C para conectar los últimos dispositivos a una PC Mac, o en algunos casos, un dispositivo móvil. Un puerto USB tipo A 3.2 en el panel posterior para una comunicación más rápida con una unidad SCD. Y dos puertos USB tipo A estándar en el panel superior. Incluso con una gran biblioteca de música, los DJs pueden encontrar pistas fácilmente gracias a la gran pantalla táctil de 10.1 pulgadas y al nuevo selector giratorio. El módulo táctil, electroestático y la interfaz de usuario ayudan a los DJs a encontrar pistas de forma más rápida y precisa. La función de búsqueda le permite encontrar canciones usando el teclado o puede navegar rápidamente entre sus cuatro listas de reproducción favoritas con la función banco de listas de reproducción. La vista previa táctil le permite obtener una vista previa de las pistas en sus audífonos mientras se navega. De esta manera, puede escuchar las pistas antes de que se carguen al deck. Igual que la función de los CJ3000 cuando se usan con una DJMB10 o DJMA9. El nuevo selector giratorio inteligente no solo proporciona control de rotación y empuje, sino que también incluye funciones de izquierda, derecha, arriba y abajo. Además de la pantalla táctil, se pueden encontrar dos pantallas adicionales encima de cada plato giratorio que muestran información de la plataforma. Los ocho botones Hot Cue están ubicados sobre el plato giratorio, al igual que en los CJ3000, para que los DJs puedan mantener la línea de visión con la información de su pista. Ahora también hay una nueva función llamada Smart Cue que permite sobreescribir instantáneamente el Cue actual con el Hot Cue. Esto da la opción de tener un disparador cerrado en cada Hot Cue usando el Cue actual, especialmente cuando quieres usar un Hot Cue para hacer trucos como este. Agrega tu propio toque de sonido usando los nuevos Beat Effects optimizados para utilizarse en el diseño del Opus Quad. A diferencia de tener botones para escoger los efectos, el Opus Quad tiene una perilla que permite navegar a través de ellos. Pero además, si presionas el botón Beat Effects, tendrás un pad XY para manipular dos efectos a tiempo real con la pantalla táctil. Puedes cambiar este efecto con la perilla de Beat Effects. El efecto Smooth Echo ha sido incluido en el Opus Quad, famoso por haber sido utilizado en el DJ MS-11 y en el DDJ-REV-7. El Smooth Echo permite fácilmente disparar un echo con simplemente mover un fader, un knob o asignarlo a cualquier tipo de efecto que quieras en las preferencias. Para acceder a las preferencias del Smooth Echo, solamente vas a oprimir por dos segundos el botón On. Aquí puedes escoger qué funciones dispararán la función Smooth Echo. Por ejemplo, tengo seleccionado el Cue, Hot Cue, y el canal de Fader. Y aquí puedo escoger en cuántos beats se va a ir el echo. En un beat, en medio beat, cuarto de beat, dos beats, etc. Opus Quad no solamente produce audio de alta calidad, sino que la adición de una salida de zona le da al DJ la opción de reproducir música por separado, independientemente del audio principal. Esto le da a un solo DJ la capacidad de reproducir diferentes escenarios musicales en diferentes salas de un lugar desde una unidad. Incluso puede conectar un dispositivo móvil a través de la entrada de Bluetooth con una lista de reproducción de música de fondo y reproducirla en una segunda habitación. Todo mientras mezclas en vivo en la sala principal. En la parte trasera tenemos dos pares de salida XLR balanceadas, una para máster y otra para zona. El máster también tiene la opción de salidas RCA no balanceadas. También hay un par de salidas TRS balanceadas de un cuarto de pulgada para la cabina o retorno. Hay dos pares de entrada fono adicionales que pueden enrutarse a los canales. Puede usarlos para instrumentos de nivel de línea, CDJ o tornamesas adicionales. La entrada de micrófono 1 es un conector combinado TRS-XLR en la parte trasera. Y la entrada del micrófono 2 también es un conector combinado que se ubica en el frente. Cada micrófono independiente tiene su propio control de volumen, ecualizador y activación de conversación. Los controles del mic 1 están en la sección del mezclador en la parte superior, mientras que los del mic 2 están al frente junto a su entrada. Para los DJs que quieran utilizar Rekordbox con el Opus Quad, pueden hacerlo sin necesidad de pagar suscripciones o licencias adicionales. También en abril de 2023 el Opus Quad será compatible con Rekordbox móvil para iOS y Android. Y a mediados de 2023 el Opus Quad será compatible con Cerato DJ Pro. Es muy importante que sepan que si quieren utilizar una USB exportada desde Rekordbox con el Opus Quad, tendrán que convertir dicha memoria en el modo reproducción Device Library Plus, usando la última versión de Rekordbox. Para convertir una biblioteca existente, simplemente haga clic derecho en la unidad USB y seleccione Convertir biblioteca de dispositivos. Si quieren saber más sobre el Opus Quad y otros productos, por favor síganos en nuestras redes sociales oficiales como arroba Pioneer DJ Latinoamérica. Y si tienen alguna duda o sugerencia sobre este producto, por favor coloquenlo en los comentarios. También no olviden suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones. Gracias por ver este video y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!